En la última reunión de consejo, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, propuso traer al conocido arquitecto internacional Daniel Libeskin, con la finalidad de trabajar en torno a un proyecto en el sector alto de Huayquique. Desde el consejo surgen críticas a la iniciativa, por su alto costo, 75 millones de pesos, y el desconocimiento de las actividades que desarrollaría el profesional en Iquique. Es un proyecto que se presentó ayer por parte de la administración municipal del alcalde Mauricio Soria, de 75 millones de pesos, de traer un arquitecto a la ciudad de Iquique a dar una charla. Y la verdad es que a mí me parece, y ahora me cuadran muchas cosas, de por qué la ciudad está en un estado absoluto de abandono. Es precisamente porque el alcalde y algunos irresponsables del consejo municipal pareciera ser que viven en un mundo de Bilsipap. Estamos en este minuto en la Plaza Prat, y miren los focos que tenemos en la Plaza Prat, miren la cantidad de daño estructural que tenemos en la ciudad, las veredas del centro están en mal estado. El arquitecto estadounidense Daniel Libeskin es internacionalmente conocido por obras emblemáticas en diferentes ciudades del mundo. Destacando que el 2003 resultó ganador del concurso para diseñar el plan de reconstrucción de la llamada Zona Cero en Nueva York, lugar donde se encontraban las Torres Gemelas. Básicamente viene a dar una charla, no viene ni siquiera a firmar un proyecto, no se nos explicó si esto venía itemizado. La verdad es que es una irresponsabilidad y demuestra por qué hoy día nuestra autoridad, que le hemos pedido, alcalde hagamos vereda, no, hagamos más seguridad, pongamos más seguridad en los barrios, no, recuperemos nuestras plazas, nuestras poblaciones, no, pero traigamos un arquitecto por 75 millones de pesos, que nadie desconoce la categoría del arquitecto, si es un arquitecto a nivel mundial, pero el estado de abandono que está en nuestra ciudad, la verdad es que no se merece. Es una cachetada a la pobreza, como me lo dijo hoy día una persona a través de las redes sociales. La iniciativa encuentra críticas también en otros sectores, aunque se reconoce que hay ciudades que realizan intervenciones de impacto para mejorar el turismo. Esas intervenciones la ciudad las conoce, o sea, se sabe qué se puede hacer o no, o sea, hay una consulta ciudadana, no es a puertas cerradas, ¿no es cierto? Y lo otro es que en Chile hay grandes arquitectos que también pudiesen trabajar en Iquique y también en Iquique hay grandes arquitectos que conocen la realidad y que también pudiesen hacer un proyecto emblemático. Tenemos también la posibilidad de poder integrar estas iniciativas con las necesidades de la ciudadanía. Si una autoridad decide, en definitiva, que es necesario un museo o un santuario o una iniciativa que tenga que ver en definitiva con la cultura, bienvenido sea. Pero pareciera que lo adecuado hoy en día es que estas iniciativas tengan un proceso de participación ciudadana, instrumento que está en la ley orgánica de municipalidades. Para algunos existen otras necesidades que atender en la ciudad. La idea no es mala, pero yo creo que antes de pensar en un museo hay otras prioridades, empezando por las calles de Iquique, que nosotros fomentamos el turismo, pero hay calles que están pero horribles, entonces hay que priorizar. Más adelante, cuando ya esto esté solucionado, también sería bueno porque también atraería el turismo, pero hay cosas que son primordiales. Lamentablemente los millones hoy en día juegan mucho. Esos millones podrían pasar para salud, para otras cosas. Es lo único que traiga personas de afuera, que sean mejor, que ahí adentro no hay ningún problema. Solamente los millones es lo que me hizo un poco de bulla. Así que si lo pueden traer por mil pesos, lo traigan. Pero los millones son los que cuestan. Esta discusión recién comienza y la comunidad espera claridad respecto de los proyectos, las prioridades ciudadanas y principalmente el buen uso de los recursos públicos. Gracias por ver el video. Bye.